Oye tú, si tú sabes quién soy yo, no sabes, pues yo soy Funky Trejo En este canal encontrarás mucho Minecraft, 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 Minecraft También en este canal encontrarás mucho contenido shooter como esto, esto y esto ¡Ajá, se mamó! Y cómo olvidar a la vieja confiable que te hará pasar momentos inolvidables en este glorioso canal Si te gustó algo de lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas a este glorioso canal No cuesta nada, es gratis y sé parte de esta grande familia ¡Gracias!